A todos les encanta ver batallas entre animales, pero no siempre es fácil grabar tales incidentes en la naturaleza. Por eso nos hemos tomado el tiempo de compilar algunas de las batallas más emocionantes en la naturaleza para su entretenimiento. Acompáñenos mientras observamos 15 batallas de animales salvajes en su hábitat natural. León contra guepardo El guepardo es el mamífero terrestre más rápido, pero el león no se queda atrás, así que el guepardo en este video debería tomar en serio al león o terminará como Böf Burguignon. No estoy seguro de por qué el guepardo no huyó inmediatamente en lugar de quedarse congelado en su lugar, mirando al león. Los pocos segundos que desperdició podrían haber significado la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando comenzó a trotar parecía ser un trote tranquilo. Simplemente no tiene sentido. Estás siendo perseguido por una bestia y sabes que te comerá si te alcanza. ¿Entonces corres? Este gran león macho avista a unos pocos guepardos, pero cuando comienza a perseguirlos, se da cuenta de que estos felinos son los Usain Bolt del arbusto. Así que no tiene sentido correr tras ellos, por lo que el león deja de perseguirlos. Además, hace demasiado calor y hay presas más interesantes, más grandes y más lentas que un par de guepardos. 2. Búfalo contra león El búfalo del cabo es un animal aterrador capaz de lanzar a un león por los aires como si fuera un peluche. En un asombroso video viral filmado recientemente en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, un león hambriento recibió más de lo que esperaba cuando su ataque a un búfalo del cabo dio un giro dramático. Después de que dos leones jóvenes acecharan al búfalo antes del ataque, uno de los leones se abalanzó sobre él y parecía estar a segundos de conseguir una presa fresca. Los búfalos estaban cautelosos y el juego parecía haber terminado cuando dos del grupo original regresaron para investigar. Un búfalo llevó a cabo un valiente rescate, saltando sobre el león y lanzándolo lejos en el aire con sus poderosos cuernos. Sorprendentemente, todos los animales, excepto el ego de los dos felinos, lograron escapar de la pelea razonablemente ilesos. El león macho en este video cree que la tendrá fácil al intentar derribar a este solitario búfalo. Pero cuando va por la presa, el búfalo ejecuta un giro de 360 grados, arrojando al león de su espalda en poco tiempo. Las manadas de búfalos se mueven juntas como una unidad, pero cuando un depredador los ataca, se separan en grupos más pequeños para confundir al depredador y hacer más difícil que el animal pueda atacar a su presa. Los búfalos utilizan el tamaño de su manada para atacar y matar a los leones. Así que cuando este león macho intenta matar a un ternero de búfalo frente a toda la manada, agrava la situación. La manada lo persigue y lo echa de allí en un santiamén. Cuando estos leones intentan enfrentarse a toda una manada de búfalos, leopardo de las nieves contra cabra montés. Observa esta secuencia increíble cuando un leopardo de las nieves cae por una montaña con su presa, una oveja azul, y lo asombroso es que ambos animales no resultan heridos después de todo ese rodar, ya que la oveja continúa saltando por el acantilado. Hasta que da un paso en falso y cae, el leopardo de las nieves observa y se queda en el lado del acantilado, pensando en qué hacer a continuación. Después de resolver las cosas durante unos segundos, el gran felino baja lentamente por el acantilado hacia los restos de la oveja muerta. Cuando un leopardo de las nieves busca íbices en la nieve profunda, encuentra a uno escondido bajo un acantilado, pero el animal grande escapa y evita ser atrapado por el gran felino, que continúa caminando cuesta abajo para completar su misión de caza. En las pendientes traicioneras del Himalaya, ningún cazador que no sea el leopardo de las nieves tendría la oportunidad de atrapar presas tan ágiles como el márcor. Una hembra de márcor con su cría es una presa más fácil. Sus patas masivas funcionan como crampones para escaladores, y sus garras proporcionan tracción adicional en la resbaladiza roca. Pero cuando el gran felino va a por la presa, la cría logra escurrirse entre sus patas para saltar a un río, escapando mientras nada sin daños. La agilidad del leopardo de las nieves le permite atrapar en promedio dos mamíferos grandes al mes, como la cabra montés que persigue en terreno imposible en este video, mientras ambos animales ruedan por la montaña y caen directamente en la mesa de comedor del leopardo de las nieves. Ataques de elefante a león Los leones a menudo se consideran el rey de las bestias, y con razón, eso es por supuesto, hasta que llega la verdadera realeza y les muestra quién manda. Cuando un elefante masivo comienza lentamente a caminar hacia una manada de leones que incluye cachorros pequeños, subadultos, machos y hembras, toda la caravana se levanta y se va del pueblo. Fue un día emocionante en el Serengeti. Una manada de elefantes protegió a un pequeño ternero, mientras una manada de leones defendía su territorio para proteger una presa recién capturada, y comenzó una persecución. Cuando la manada se tomó en serio la persecución, los leones recogieron sus cosas y se fueron en poco tiempo. Una manada de elefantes en un frenesí es lo último que quieres tener delante, incluso cuando eres un león. Las gacelas en movimiento rápido son difíciles de atrapar, pero un elefantito es un blanco tentador. Es difícil seguir el ritmo de la manada, pero si se queda atrás, los leones no perderán el ritmo. Siguen esperando el momento adecuado para atacar, así que cuando la madre y el ternero se separan de la manada, es hora de ponerse en acción. Pero una madre protectora no debe ser molestada. Ruge y huesa su potente trompeta para ahuyentar a los grandes felinos. El ternero se queda pegado a la madre como una lapa, permaneciendo entre sus patas. Los felinos son superados por la madre en cada giro. El ternero está a salvo por ahora. Un elefante enojado muestra a una manada de leones quien manda, ya que la bestia masiva ahuyenta a la manada de un abrevadero. Los leones no quieren problemas, pero al elefante parece no importarle, ya que lo sigue empujando cada vez más lejos. He visto manadas de leones derribar elefantes antes, pero supongo que todo depende de cuánto hambre tengan y cuántos machos haya en la manada para decidir si quieren actuar. Leopardo contra leopardo. Cuando una hembra entra en un territorio, los machos reaccionan agresivamente, como lo hacen en la mayoría de las otras especies. Por eso estos dos leopardos están peleando. Ambos están buscando una manera de seducir a la hembra. Cuando uno de los machos gana la pelea, la hembra expresa su sumisión bajando la cabeza. Los leopardos pelearán hasta la muerte si su territorio está en juego. El dominio de un leopardo puede abarcar más de tres semillas cuadradas. Un premio significativo. El veterano toma la delantera, pero el nómada no está listo para rendirse. Una mordida en la garganta podría resultar en la muerte del nómada. Necesita un desesperado impulso de fuerza. Las tornas están cambiando, pero solo por un corto tiempo. Ambos pueden perder su capacidad para cazar si sufren lesiones graves. El nómada es desafiante, pero el veterano defiende su dominio. Su rival más joven debe aceptar una existencia nómada o luchar por un nuevo territorio. Estos leopardos machos están teniendo una disputa territorial en el sur de Kruger. Los dos grandes machos se estaban evaluando durante bastante tiempo antes de decidir pelear entre sí. La disputa territorial continuará hasta que uno de los machos pierda la pelea y se aleje rápidamente del área. Este leopardo macho se acerca a otro leopardo y los dos grandes felinos parecen ser amigos y estar pasando el rato. Pero unos segundos después, el leopardo recién llegado ataca al otro leopardo y se desata una loca pelea entre los dos felinos. Leopardo contra mono. En nuestra miniatura, una tropa de babuinos ataca a un leopardo en medio de un camino, justo frente a entusiastas de la vida silvestre que observan toda la acción. Un leopardo normal nunca se atrevería a acechar babuinos a plena luz del día. La tropa parece estar completamente ajena a la amenaza inminente. Está a la vista, pero sorprendentemente no es vista. Va a por la presa y logra una victoria menor, pero significativa. Su cachorro estará cuidado. Los leopardos son maestros en trepar árboles, pero una vez que este leopardo está en un árbol en este video y se acerca a un pequeño mono que cuelga por su vida en la punta de una rama, el gran felino decide mirar en otra dirección y parece que el mono vivirá otro día. Después de emboscar a un babuino en plena noche, se puede ver a un hermoso leopardo comiéndose al primate. No queda mucho del babuino, ya que el leopardo se zambulle sin restricciones. El leopardo es un felino altamente habilidoso y la forma en que trepa a un árbol en este video y caza a un mono. Carga de rinoceronte contra león. Esta madre de rinoceronte negro en peligro de extinción y su cría estaban comiendo cuando una manada de leones se acercó a ellos, mientras los entusiastas de la vida silvestre los seguían por el camino. Los rinocerontes negros son conocidos por ser agresivos y defenderán a sus crías, como se ve en este video. Las crías de rinoceronte negro suelen correr detrás de sus madres, no delante de ellas como los rinocerontes blancos. Tuvo el privilegio de observar a cada miembro de los esquivos cinco grandes, leones, elefantes, rinocerontes, búfalos y leopardos, sus hábitats naturales, entenderás como cada uno emana su propia marca de poder y autoridad. Cuando puedes ver uno o más de estos animales en el mismo lugar al mismo tiempo, tu sentido de asombro se amplifica. En la reserva de caza cariega, un guardabosque y sus invitados presenciaron una extraordinaria interacción entre una manada de leones y una madre rinoceronte blanco con su cría. El rinoceronte en este video casi parece que se divierte, parado en el campo abierto, mientras un par de leones intentan acercarse a él. Hay al menos cinco leones, si no más, pero ninguno se acerca al animal masivo y poderoso, y por lo que se ve, no están convencidos de que sea una buena idea. Otro rinoceronte enorme muestra a una manada de leones de lo que está hecho, cuando parece estar atrapado en un hoyo de agua, pero la verdad es que resbaló y, en cuanto sale del hoyo de agua, ahuyenta a un león macho que intenta darle palmaditas en la espalda, y comienza la diversión, ya que el rinoceronte grande y saludable se lanza a correr hacia los felinos. Estos dos leones machos deben cuidar sus espaldas mientras un rinoceronte enfadado los obliga a alejarse. Uno de los leones coge a mal y apenas puede correr. No sé si el rinoceronte es el culpable o no, pero simplemente quiere que se vayan, porque parece que han matado a una cría de rinoceronte, pero no estoy seguro. Creo que el mensaje es claro. Por alguna razón el león cojo se queda. Estos gatos son tercos porque tienen una presa y están tratando de comerla, pero el rinoceronte no lo permitirá, así que simplemente sigue acosándolos. León ataque hiena. Los leones y las hienas se odian entre sí porque compiten por la misma comida en los mismos territorios. En este video, los leones y las hienas están peleando por comida, y si las hienas superan en número a los leones, que suele ser el caso, porque las risas pueden tener hasta 100 miembros o más, mientras que las manadas de leones suelen tener entre 10 y 30. Sin embargo, cuando llega un león macho, el juego cambia y las hienas comienzan lentamente a huir, y el león reclama la carroña para sí mismo. Unos pocos leones son superados y abrumados cuando deben luchar contra un gran clan de hienas por una carroña. Solo las hienas moteadas tienen un llamado que suena como si estuvieran riendo. Hacen ese sonido cuando están emocionadas, nerviosas, o cuando intentan intimidar a otro depredador. En este video, las risas aulladoras del clan de hienas lograron ahuyentar a algunas leonas. Un león macho ha dejado casi muerta a una hiena gravemente herida cuando el clan viene al rescate. El macho deja a la hiena mutilada en el suelo para desafiar a la risa. Y cuando ninguna de las hienas intenta atacarlo, él acaba con su amigo. Es entonces cuando las hienas intentan morderlo y lo rodean, pero solo dura unos segundos antes de que se den cuenta de que su amigo está muerto. Y ya no vale la pena el riesgo. Una hiena fue perseguida por una leona y un león macho en el Parque Nacional Kruger. Y cuando el león macho finalmente la derriba al suelo, rompe la médula espinal de la hiena. Las hienas y los leones son enemigos mortales y siempre tratarán de matarse entre sí cada vez que tengan la oportunidad. Los leones y las hienas moteadas ocupan el mismo nicho ecológico donde coexisten. Una revisión de datos en varios estudios indica una superposición dietética del 58.6%. Por lo general, los leones ignoran a las hienas moteadas, a menos que estén en una presa o estén siendo molestados por ellas. Sin embargo, los leones pueden matar hienas, aunque rara vez devoran a los competidores después de matarlos. Cuando son atacidas por leones o perros, las hienas rayadas y marrones simularán la muerte. La hiena moteada se defenderá ferozmente. Si no quieres que tu salón de recepciones parezca un campo de batalla, no invites a leones y hienas a la misma boda. Cocodrilo contra león Unos pocos leones se enfrentan a un cocodrilo y casi logran hacer las cosas, pero el cocodrilo es resistente y los repele. Los felinos están molestos porque dejaron escapar una comida nutritiva, pero bueno, a veces se gana y a veces se pierde. Cuando toda una manada de leones cruza un río, el último felino es atacado y casi asesinado por un cocodrilo. Una vez fuera del agua, el león gruñe y silba al reptil, mostrando lo disgustado que está con todo el asunto. Cuando un cocodrilo sale del agua y es recibido por unos cuantos leones agresivos, se encuentra entre la espada y la pared. No tiene otra opción que retirarse y regresar al agua, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Un león cruzando un río es flanqueado por un hambriento cocodrilo en este video. Y después de una breve escaramuza en el agua, el felino escapa y sale del agua sin un rasguño. Lince contra león de montaña Cuando un puma se acerca sigilosamente a un lince, el lince se defiende y contraataca de manera maravillosa. El puma piensa dos veces antes de lanzar un segundo ataque, reconsidera y decide olvidarlo. Es sorprendente lo fuertes que son estos pequeños felinos salvajes. Los pumas son mucho más grandes que los linces, y sin embargo, el lince se defendió bastante bien. El puma es un felino mucho más grande que el lince, pero nunca subestimes al lince, porque es un depredador feroz. Y puedes ver lo que quiero decir en este video, aunque retrocede, mantiene su posición. El puma es cuidadoso y no insiste porque sabe contra qué se enfrenta. Pero el arrojo del lince se disipa rápidamente, porque finalmente se da cuenta de lo que está enfrentando con el puma mucho más grande. Así que decide retirarse y buscar comida en otro lugar. Leopardo contra Zebra En este video sorprendente, un leopardo aparece de la nada para atacar a una cebra, pero mientras el gran felino lucha por matar a la cebra, un cocodrilo curioso y monstruoso sale del agua para ver qué está pasando. Sorprendentemente, deja que el leopardo tenga su comida, e incluso toma un trago de agua sin intentar llevarse el cadáver de la cebra. Cuando un leopardo avista a un potro joven de cebra, no duda en hier tras él. Pero la mamá intenta contrarrestar el ataque del gran felino, intentando pisotear al felino, pero falla. Su potro es asesinado y llevado por el leopardo. Perros salvajes contra leopardo Los perros salvajes en el Parque Nacional Kruger captaron el olor de un leopardo y decidieron rastrear al gran felino. El leopardo corrió hacia un árbol para escapar de un ataque de los perros salvajes. Este pobre leopardo, parado en la bifurcación del árbol, no está teniendo una buena mañana, gracias a una manada de perros salvajes. Cuando finalmente reúne el coraje, corre hacia un árbol más grande. Gracias a su velocidad y sorprendente habilidad atlética, trepa al árbol más grande y está a salvo en la base del hogar. El leopardo en este video está detrás de una cerca, por lo que esto debe ser algún tipo de santuario. Por lo tanto, cuando los perros salvajes se acercan a la cerca, el gran felino usa sus patas para golpear la cerca mientras los perros salvajes investigan. En este video se puede ver a un leopardo en un árbol mientras una manada de perros salvajes espera abajo, esperando que el gran felino finalmente baje, para que la manada pueda atacarlo. Pero el leopardo es sabio y permanece donde está a salvo. Estos perros salvajes están vengándose de un leopardo que arrebató y mató a uno de sus cachorros más jóvenes. Uno a uno, los perros salvajes no son rival para un leopardo, pero cuando la manada trabaja junta, pueden causar mucho daño. Hipopótamo contra león. Cuando una curiosa leona se acerca sigilosamente a un enorme hipopótamo que está descansando, no tiene idea de lo que está a punto de suceder a continuación. Continúa su camino, pero cuando el hipopótamo se da la vuelta y persigue al felino, agarrándolo por la cabeza y casi aplastándole la cabeza en el proceso. La leona tuvo suerte de salir viva de este enfrentamiento. El hipopótamo en este video quiere todo el abrevadero para él solo. Así que, aunque los leones no lo están molestando y se relajan, acostados en el suelo, mirándolo, él los desafía y los ahuyenta. No se van, pero no se molestan con el hipopótamo, observándolo mientras hace berrinches y corre hacia el agua después. Durante una sequía, la escasez de agua potable no es el único problema. Otro problema es la falta de lluvia y agua, lo que dificulta que los alimentos sean ricos en nutrientes. Como resultado, los hipopótamos se vuelven bastante territoriales, desafiando a animales que normalmente evitarían, como los leones en este video. Estos leones no buscan realmente problemas, pero el hipopótamo quiere que los leones salgan de su territorio. La línea de agua marca la frontera. Para cruzarla, mejor estén preparados para la batalla. El hipopótamo está lleno de cicatrices de batalla en su cuerpo, así que es un guerrero y no estoy seguro de que los leones quieran meterse con él. Oso perezoso contra leopardo Este video muestra el momento en que un oso perezoso aparece de entre algunos arbustos y se acerca a un leopardo descansando en el suelo. Tan pronto como el oso llega cerca de su rival, se levanta rápidamente sobre sus patas traseras para asustar al gran felino. Sin inmutarse por las amenazas del oso, el leopardo se levanta y se enfrenta al oso, después de algunos gruñidos y bufidos tensos. Sin embargo, el oso parece retroceder y se aleja hacia la cobertura forestal, dejando atrás al carnívoro. Observa cómo un oso perezoso y un leopardo macho se encuentran en el Parque Nacional Wilpatu, en Sri Lanka. El oso perezoso intenta intimidar al leopardo macho en numerosas ocasiones, pero el leopardo macho no muestra ningún signo de miedo y simplemente se va. Ninguno de los dos quería involucrarse físicamente, ya que ambos son opositores formidables. Este es un caso de respeto mutuo, lo cual no siempre es el caso en India, ya que los osos perezosos indios son más grandes que los osos perezosos de Sri Lanka. Un oso perezoso joven intenta impresionar a dos leopardos que pasan justo por su lado. Si no me equivoco, creo que es una madre leopardo y su cría, pero no estoy convencido. Cuando un gran oso perezoso nota a un leopardo, inmediatamente se pone de pie y ruge, advirtiendo al leopardo que se mantenga alejado, o él responderá. El gran felino no se mueve y deja pasar al oso. Tigre contra Facóquero Hace cinco años, los tigres de la Reserva de Sarisca, en India, fueron completamente exterminados por cazadores furtivos. Fue un gran revés en la guerra por salvar a esta especie preciada de la extinción, pero ahora los conservacionistas están contraatacando. Ver a un tigre cazando un jabalí es extremadamente raro, pero capturarlo en cámara es prácticamente imposible. La tigresa de este video lleva un collar, lo que significa que está siendo rastreada por los conservacionistas y les tiene una gran sorpresa, mientras acecha a un Facóquero. Según ellos, está tomando un gran riesgo, pero parece lista, y cuando ataca, no falla. En una fresca y agradable mañana, una madre decidió dejar a sus cachorros a la sombra e ir en busca de comida. Después de encontrar a un par de Facóqueros ocupados comiendo cerca del agua, se acercó sigilosamente desde detrás de la hierba alta. Se dirigió al Facóquero que estaba más cerca de ella. Lamentablemente, el viento soplaba en dirección al Facóquero, y lo detectó rápidamente y escapó. Ella regresó de la nada e inmediatamente fue a por la presa. Era un Facóquero diferente esta vez, y la pobre criatura no tenía idea de que iba a ser maltratada tan cruelmente. Cuando este tigre decide probar suerte matando a un Facóquero en este video, puedes ver lo difícil que es. El Facóquero no quiere ceder y sigue resistiendo. Cazar Facóqueros no garantiza el éxito. Los tigres cazarán Facóqueros si es necesario, pero los Facóqueros no son una presa fácil de capturar. Así que si hay algo más atractivo en el menú, los tigres optarán por no cazar Facóqueros. En este video, un tigre ha dominado a un Facóquero y está dando los toques finales a la caza. Ahora, después de ver estos videos, queda claro que vivir en la naturaleza no es pan comido, ni siquiera para los leones. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un like y dinos en los comentarios qué opinas. Revisa nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por vernos y hasta la próxima.